Hola, niñas y niños, bienvenidos a un programa más de Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y el día de hoy le damos la bienvenida a nuestra querida maestra Cristina Villegas. Hola Larisa, tanto gusto de estar en esta clase de geografía cuarto grado. Vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de geografía de cuarto grado. ¿Están listos? Pero antes vamos con nuestro amigo Ajoelista. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Sí, es muy bonito. Aunque no hay nada alrededor. ¿De dónde sacarán el agua si tienen campos de golf en el desierto? ¿Eso se riegan todos los días? Hola Larisa, ¿cómo estás? Hola maestra, muy bien. Ya estoy lista para empezar la clase. Ah, veo que tienes fotografías de Puerto Peñasco. Algún día visitaré ese lugar, Larisa. Sí, me quedé con curiosidad de conocer más de este lugar cuando nos mencionó la clase pasada. Por las fotografías que muestran paisajes desérticos espectaculares. Sí, sí Larisa, es en Sonora y en toda la región noroeste de México predominan los paisajes desérticos y semidesérticos, perdón Larisa. Pero, ¿cómo es eso? ¿En toda la región noroeste? Sí, con la región noroeste me refiero a las entidades que por ubicación geográfica se encuentran al norte y al oeste de nuestro país. Larisa, ¿me acompañas al pizarrón por favor? Sí. Si ponemos la rosa de los vientos más o menos al centro del país, vamos a colocarla. Ubicaremos a esas entidades. Se abre un ángulo y tenemos a Baja California. Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. Ah, ya entiendo. Por su posición y por estar juntos es que forman una región. Así es. En este caso, sí, las regiones se pueden delimitar de formas diversas según lo que se quiere estudiar. Hoy analizaremos algunas de las actividades económicas que se practican en la región noroeste de nuestro país. Muy bien, me gusta la idea. Sí, para ello nos pondremos en contexto y comenzaremos por conocer las características geográficas que posibilitan las distintas actividades económicas que allí se desarrollan. ¿Te parece Larisa? Me parece perfecto. ¿Y lo haremos a través de los mapas? Sí, es nuestra forma de conocer la geografía de las distintas entidades y entender el porqué de las actividades económicas de la población de estos lugares. La verdad a mí me encanta interpretar mapas y descubrir cosas de lugares que aún no conozco y sorprenderme de características que desconocía de los lugares que creía conocer bien. Excelente Larisa. Invitamos a todos los niños y las niñas que nos acompañan desde casa para que interpreten junto con nosotros los mapas. Muy bien, ¿y con qué vamos a empezar maestra? Bueno, ¿te parece? Conozcamos las formas del relieve que hay en la región. ¿Quieres empezar a interpretar el mapa de relieve, Larisa? Sí, claro que sí. En la península de Baja California está la sierra que lleva el mismo nombre y supongo que hay llenuras costeras a ambos lados de la península. Muy bien, en este caso no es así Larisa. Hay largas distancias en que hay acantilados. En lugar de costa arenosa, eso hace de esta península un lugar muy atractivo por sus paisajes y también hay lugares con costa arenosa. Esos acantilados se ven impresionantes. Después de esta aclaración, ¿qué le parece que continúa maestra? Perfecto. En las otras entidades que conforman la región, dominan tres formas de relieve principales. La llanura costera del Pacífico, la Sierra Madre Occidental y la Mesa del Centro. Muy bien, Larisa, excelente. Las formas del relieve influyen en los climas que hay en la región. Los climas secos son los que predominan en todas las entidades de la región. Eso, en conjunto con la costa, da como resultado esos paisajes que tanto nos han gustado. La Sierra de Baja California tiene sus mayores altitudes hacia el norte y es donde podemos encontrar clima templado en las cumbres. En el caso de la Sierra Madre Occidental, las cumbres tienen mayor altitud y por eso hay mayores superficies con clima templado. Hacia el sur de Sinaloa, la llanura costera del Pacífico se estrecha y hacia la ladera oeste de la Sierra Madre Occidental podemos encontrar un clima cálido. Bueno, es impresionante cómo la distribución de climas corresponde con las formas de relieve. Y como hemos visto anteriormente, los ríos, lagos y lagunas dependen directamente de estos dos componentes. En el mapa podemos ver que en la península de Baja California no hay ríos con caudal importante, pero sí hay diferentes lagunas como la Laguna de Ojo de Liebre y la Laguna Guerrero Negro, entre otras. En el caso de Sonora y Sinaloa, los ríos descienden de la Sierra Madre Occidental y desembocan en el Golfo de California o en el Océano Pacífico. En el caso de Chihuahua y Durango son pocos los ríos que tienen debido a lo poco que llueve en esas entidades. Lo más importante son el Conchos y el Nazas. Así es Larisa, te fijas, los mapas nos dan información que podemos conocer de manera evidente con la simbología o inferir por relacionar la información de varios mapas. Ahora es el turno del mapa de regiones naturales en la región noroeste. Como resultado del relieve, clima y disponibilidad de agua, domina la vegetación desértica Larisa, simbolizada con color amarillo. En la ladera oeste de la Sierra Madre Occidental hay selvas secas que podemos observar en color rojo y en las cumbres de la sierra con colores verdes, el bosque de coníferas y bosque de pino y encino o mixto, como se observa en el mapa. Maestra, noto que son, bueno, que con color rosa se simboliza la vegetación de suelos salinos y la región noroeste es la que más tiene este tipo de vegetación, pero ¿a qué se refiere? Bueno, muy bien, en estos lugares existe vegetación que se ha adaptado a crecer en suelos saturados de sal, Larisa. Solo se presenta en el norte de México, debido a que es en donde los climas son secos y favorecen la concentración de sal. Es increíble que plantas estén adaptadas en suelos salinos. Maestra, y también vi que en esta región un color que no hay en otra parte de México es el verde claro. Se encuentra en el noroeste de Baja California y simboliza la vegetación de chaparral. ¡Qué buena observación, Larisa! Sí, es un tipo de vegetación que solo se encuentra en esta región de México y es porque, a diferencia del resto del país, donde la época de mayor precipitación es en verano, ahí llueve en invierno, lo que le da condiciones particulares a la vegetación, Larisa. ¡Wow! No cabe duda de que los mapas nos dan información muy particular, a partir de la que podemos investigar y también seguir aprendiendo. Así es, Larisa. Ahora ya tenemos el contexto natural de la región para tenerla presente cuando analicemos algunas de las actividades económicas más importantes. Ahora veamos cómo se distribuye la población en esta región del noroeste. Lo podemos ver en el mapa de densidad de la población que aparece en nuestras pantallas de la página 27 del Atlas de México. Es impresionante que la mayoría del territorio de la región tiene un nivel de habitantes muy bajo. Casi todo es color rosa claro. Así es, sí. Son pocos municipios los que concentran la población, entre ellos las capitales de los estados de Mexicali, La Paz, Hermosillo, Culiacán y Durango. Y también ciudades fronterizas como Tijuana, Mexicali, San Luis Río, Colorado, Nogales, Naco, Agua Prieta y Ciudad Juárez. O ciudades costeras, como cuáles Guaymas, Ciudad Obregón, Navojoa, Los Mochis, Guasave, Culiacán, Mazatlán, Cabo San Lucas y San José del Cabo. Así como las ciudades principales en Chihuahua, que son Nuevas Casas Grandes, Cuauhtémoc, Delicias e Hidalgo del Parral. En Durango, Gómez Palacio y Lerdo Larisa. Maestra, si en un territorio tan extenso, la población se concentra en pocos lugares. ¿Esto es debido a las condiciones del clima principalmente? Sí, es un factor que influye en gran medida cómo se distribuye la población. Pero hay ciudades que están muy pobladas y el clima es muy seco. Por ejemplo, en Mexicali hay días en el año en que se alcanzan los 50 grados centígrados, Larisa, de temperatura ambiental. Y en Ciudad Juárez las temperaturas llegan a ser de 40 grados centígrados. Pero, ¿cómo hacen para vivir ahí? Mejor dicho, ¿por qué viven ahí? Sí, Mexicali es una ciudad fronteriza y es la capital del estado. Sus principales actividades son el comercio y los servicios. Y de forma secundaria, Larisa, es la industria. Bueno, eso lo explica todo, maestra. Bueno, ahora te invito a jugar. Eso me gusta. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, perfecto. Mira, esta caja contiene una serie de tarjetas con las principales actividades económicas de la región noroeste. Lo que tienes que hacer es sacar una de cada entidad. Bueno, nada más veremos dos, ¿te parece? Me parece bien. Y ese será nuestro boleto virtual. Vamos a viajar a ese lugar. ¿Te gusta la idea, Larisa? Sí, me encanta la idea y quiero empezar con Baja California. A ver, veamos si sacas esa tarjeta. Muy bien. ¿Qué nos dice la primera tarjeta virtual? Valle de Guadalupe, Baja California. Perfecto, excelente. Vamos a viajar entonces hasta ese lugar. ¡Guau! Estamos ya en el Valle de Guadalupe, que se localiza entre los municipios de Ensenada y Tecate, Larisa. Estos son algunos de sus viñedos. Mira qué hermosos. Entonces, la actividad más importante en este lugar es el cultivo de la vid o de uvas. Pareciera, pero no lo es, Larisa. Es el turismo. Ya que se ha planeado una ruta que pueden seguir los turistas llamada la Ruta del Vino. Maestra, creo que estoy un poco perdida. Estamos en un lugar donde se cultivan vides. Está dentro de una ruta que se llama del vino y eso le habla de industria. Y me dice que la actividad más importante es el turismo. Bueno, pues estoy confundida. Bueno, calma, Larisa. Vamos a desenredar las ideas. Hay que considerar que las actividades económicas generalmente no están aisladas. Se complementan unas con otras. Y en el caso del turismo, echa mano de múltiples actividades para desarrollarse. En este caso, el cultivo de la vid y su procesamiento en vino. Por 185 productores en todo el valle, que aquí se produce el 90% de todo el vino hecho en México. ¿Cómo ves? Muy bien. Pero si se produce ese porcentaje de vino a nivel nacional, entonces la actividad principal debería ser la industria, ¿no? Qué padre está este lugar, Larisa. Es parte de lo que se hace en la llegada de turistas. Es lo que ha dado a esta ruta impulso. Además de que incluye otros productos de la zona. Así se ofrecen a los visitantes una experiencia completa que además de involucrar el cultivo de vino y fabricación de vino, incluye el cultivo de olivos, la fabricación de conservas, de aceitunas y de aceite de oliva, la elaboración de pan y quesos artesanales, así como festivales y festividades, como la fiesta de la vendimia tradicional para todas las fábricas de vino, Larisa. Todo eso suena muy bien, pero ¿por qué esta ruta está aquí y no en otro sitio? Muy buena pregunta. ¿Recuerdas que analizamos los factores naturales al inicio de la clase, Larisa? Claro que sí. Sí, como vimos y pueden constatar los niños que nos acompañan desde casa, con los mapas del Atlas de México, las cumbres más altas están en el norte de la península de Baja California y el Valle de Guadalupe está entre estas montañas. Además, ¿recuerdas que te llamó la atención que aquí es el único lugar donde existe vegetación de chaparral? Sí, es el único lugar en todo México y me dijo que en parte se debe a que llueve en invierno y las plantas están adaptadas a esas condiciones. Así es, mira, aquí tenemos una muestra. Los olivos son árboles que requieren las condiciones climáticas que aquí se presentan y aunque la vid es más versátil, este clima y suelo son idóneos para su cultivo. Por eso es que aquí ha tenido tanto crecimiento vinculado a la fabricación de vino y así se atrae al año cerca de 700 mil turistas, Larisa. Con ese nuevo número ya me queda claro porque el turismo es la actividad más importante. Estas actividades deben de generar a Baja un ingreso muy importante, maestra. Sí, por supuesto. Tan solo en las dos semanas de las fiestas de la vendimia, los turistas generan un ingreso al lugar de los unos aproximadamente 700 millones de pesos. Bueno, eso ha de ser muy divertido también. Y te voy a decir por qué. Las tinas durante la fiesta de la vendimia se llenan de uvas. Imagínatelas. Y la gente las pisa descalzos. Larisa, eso es muy divertido. Ahora saca otra tarjeta, por favor, para seguir viajando. Aquí está. Y nos vamos al cultivo de tomate de Sinaloa. Así que vamos para allá. ¡Perfecto! ¿Ya estamos? Hemos llegado. Oye, qué padre está este lugar. Es Sinaloa, que es la entidad principal productora a nivel nacional de jitomate o tomate. También conocido como tomate. Así la sabemos. Y es que México es el principal exportador de tomate a nivel mundial, Larisa. Maestra, ahora todo tiene sentido. ¿Qué es lo que tiene sentido, Larisa? Que hasta hace poco tiempo las placas de los autos de Sinaloa tenían un tomate y al equipo de béisbol estatal se le llama... Los tomateros. Lógico. Y ahora entiendo por qué. Eso es. Es por la relevancia de este cultivo en el estado. ¿Y cómo es la agricultura del tomate aquí, maestra? Se trata de un cultivo que se hace de manera intensiva y tecnificada. Se practica de dos formas, al aire libre y en invernaderos. Ello para controlar la temperatura y humedad que reciben las plantas y con eso asegurar la producción del tomate o jitomate. Ok, qué interesante. Lo que recuerdo es que aquí las condiciones de clima y vegetación son diferentes al resto de la región. El clima es cálido y subhúmedo. Y la vegetación es de selva seca. Eso debe favorecer el cultivo del tomate. Así es, por supuesto. Las condiciones son favorables, pero no perdamos de vista de que lo que hace que se produzca a gran escala es la tecnificación con el riego. Y en algunos casos con los invernaderos, Larisa. Y respecto a los trabajadores, ¿también son migrantes? Sí. Cada año llegan de Guerrero y Oaxaca personas a trabajar en la cosecha, de jitomate y otros productos. Bueno, todo esto sí que es muy interesante, maestra. Demasiado, Larisa. Bueno, sacaré otra tarjeta para conocer otra actividad económica. Y sería... Sal. ¡Oh! Indica producción de... ¡Sal! ¡Ándale! En Baja California Sur. ¡Vamos! Maestro, esto es muy impresionante. Este paisaje está padrísimo. Exactamente, sí. Ya estamos en Guerrero Negro. Esto es Guerrero Negro. La salina más grande del mundo. ¿De verdad? ¿La salina más grande del mundo está en México? Sí, ocupa 33 mil hectáreas. Si consideramos que una hectárea tiene 10 mil metros cuadrados, estamos hablando de una extensión realmente grande. Se encuentra alrededor de la laguna Ojo del Liebre. Recuerda el proceso de obtención de sal que vimos en la clase de minería. ¿Aquí es igual? Sí, por supuesto. Se obtiene de la evaporación de agua marina y las condiciones climáticas ayudan a que se realice esta actividad. Las altas temperaturas favorecen la evaporación y el que casi no llueva permite que se obtenga la sal todo el año. Se produce poco más de 8 millones de toneladas de sal al año. ¿Y para qué tanta sal? ¿Para qué usan tanta sal? Bueno, como vimos en la clase de minería, se usa en distintas industrias. Para el ganado, en suavizadores de agua y para retirar la nieve de los caminos, entre otras funciones más. ¿Pero cuáles caminos? Ah, bueno, es que mira, la sal se exporta a Estados Unidos y Canadá principalmente y uno de los usos que le dan es para derretir la nieve de los caminos durante el invierno en Canadá y Estados Unidos. ¡Guau! No sabía que servía para eso también y se exporta a otros países. Sí, a Japón, Corea, Taiwán y Nueva Zelanda por medio de barcos enormes debido a que es una carga sumamente pesada y los costos de este lado son menores por esta vía. Sí, recuerdo que lo vimos en la clase de transporte. Imagínese mover los 8 millones de toneladas de sal por avión. Sería carísimo. Sí, claro, demasiado caro. ¿Y toda la población del lugar se ocupa en la producción de sal? Real, Guerrero Negro, es parte del municipio de Mulegé y aunque la salina sí ocupa gran parte de la población trabajadora, el turismo es otra actividad importante en este lugar. Maestra, ¿turismo dentro de una salina? Sí, en parte sí, pero el atractivo turístico más importante es la llegada de la ballena gris, como la que vemos aquí atrás se reproduce. Las ballenas llegan a la laguna Ojo del Liebre, donde permanecen durante el invierno. Su importancia es tal que se ha nombrado como Santuario de la Ballena Gris. Claro que sí. Además, también ha sido declarado como Patrimonio de la Humanidad por su importancia para el cuidado y la reproducción de estos hermosos animales. Es que se ven impresionantes, maestra. Sí, es un lugar hermoso, pero es momento de que saques otra tarjeta, por favor, Larisa. Sigamos con el viaje virtual. ¿Qué nos dice ahora? ¡Ah! ¿Y a dónde vamos, maestra? ¿A dónde iremos? ¿Será a Mulegé? Es a donde venimos ahorita de las ballenas. Será tiempo de regresar entonces al foro. Perfecto. Tenemos que terminar la clase, Larisa. ¿Te parece? Vámonos al foro. Vámonos al foro. ¿Te gustó nuestro recorrido, Larisa? Maestra, me encantó. Aprendí muchas cosas nuevas y conocí más de nuestro México tan diverso. Me alegra por hoy. Hemos terminado nuestra clase, nuestro recorrido por la región noroeste de México. Las actividades que presentamos son solo una muestra de la gran diversidad de actividades económicas que se realizan en la región. Recuerden cuáles son esos estados. Quiero invitar a los niños y niñas que nos acompañan desde casa a que averigüen qué otras actividades se realizan en esta región y qué productos consumen, cuyo origen sean estos estados de la zona noroeste. Para los niños que viven en esta región, platiquen con sus familiares qué actividad económica es la principal del lugar y cómo se complementa con otras actividades económicas de la misma entidad o de la región. Por hoy concluimos con nuestra clase, Larisa. Nos despedimos entonces. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Hola, chicas y chicos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Gisela. Yo soy Víctor. Y nos da mucho gusto que nos acompañen. Esta ocasión queremos platicar con ustedes de un tema muy importante para todos los exploradores del ciberespacio como tú. Hoy hablaremos de las ventajas y los riesgos de navegar por Internet. ¡Pongan mucha atención! Como ya lo hemos platicado, una de las ventajas de nuestro yo digital es que nos abre las puertas al ciberespacio, donde podremos conocer mundos nuevos. Pero no olvidemos que navegar por la red también puede poner en riesgo nuestra privacidad. Por esta razón, es necesario conocer cuáles son algunos de los peligros que nos acechan en la red para no amenazar la seguridad de nuestra identidad digital y nuestra propia persona. Estoy seguro de que en muchas ocasiones todos hemos jugado y chateado en línea, así como interactuado con otros cibernautas en las redes sociales. ¿No es así? ¿Pero alguna vez te has preguntado si todo aquel que está detrás de una computadora, tableta o teléfono celular es una persona de confianza? Pues déjame decirte que en el ciberespacio existen personas que no son lo que aparentan y que pueden disfrazarse de tus conocidos o amigos para hacer mal uso de tu información o intentar hacerte daño. Por lo tanto, es necesario que tomes en cuenta las siguientes recomendaciones para navegar de forma segura y así evitar poner en riesgo tu seguridad. Antes que nada, cuando navegues por internet es importante estar acompañado de un adulto de confianza, como puede ser mamá o papá. Cuando navegues por salas de chat, video chat, aplicaciones de mensajería instantánea o redes sociales, nunca debes compartir información, fotografías o videos que puedan poner en riesgo tu privacidad. Nunca y por ningún motivo compartas imágenes de tu cuerpo o partes privadas, ni siquiera si te lo pide algún amigo, familiar o conocido. Nadie tiene derecho a pedirte que lo hagas y si así fuera, aquellas personas podrían estar buscando hacerte daño. Nunca compartas datos personales como tu nombre, edad, ubicación o número telefónico. Esta información es parte de tu yo digital y debes protegerla. Nunca platiques con personas que no conozcas y mucho menos aceptes reunirte con ellas, ya que esto puede implicar un grave riesgo para tu seguridad. Recuerda que platicar con una persona por internet no lo hace tu amigo, así que ten cuidado de las intenciones de otros cibernautas. Si hay algo que te incomoda o si existe alguien que te presiona a hacer algo que no quieres, recuerda siempre contárselo a un adulto de confianza. Cuando navegues por páginas de videojuegos o sitios web que no conozcas, ten mucho cuidado con aquello que descargas y sobre todo con aquellos anuncios sospechosos o engañosos. Algunos de estos mensajes o contenidos pueden ser virus o trampas, los cuales pueden poner en riesgo la seguridad de tu yo digital. Por último, es muy importante que nunca ingreses a sitios de contenido inapropiado o no aptos para tu edad. Si te encuentras con este tipo de páginas, lo mejor es cerrarlas inmediatamente. O bien, pídele a tu adulto de confianza que revise la privacidad y seguridad de los buscadores que utilizas. Así pues, siempre que navegues por la red, recuerda, tu yo digital te llevará a conocer mundos nuevos. Pero cuidado, algunos de ellos pueden ser nocivos para ti, ya que desinforman o piden que hagan cosas que ponen en peligro tu privacidad, tu intimidad, tu cuerpo, tu salud, tu seguridad y hasta tu vida o la de tus seres queridos. En el ciberespacio existen personas que no son lo que aparentan y muchas de ellas buscan robar tu información o hacerte daño. Todo aquello que es privado nunca debe compartirse en el ciberespacio. Tu seguridad es primero, así que ten cuidado y mucho ojo. Esperamos que la información y los consejos de esta sesión te hayan sido de ayuda. Y no olvides compartir este valioso conocimiento con otros cibernautas responsables como tú. Hasta la próxima, chicas y chicos. Adiós. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 5541-720413 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprendeencasa.cep.gov.mx. Le damos las gracias a las maestras y los maestros que el día de hoy nos dieron clases. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!